¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Hoy es lunes 28 de julio del año 2024. Estamos con Nicolás Benavides, 26 años, quien vive en Estocolmo, Suecia. ¿De dónde eres? Colombia. ¿De qué parte? Colombia, Bogotá. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ahora mismo soy profesor en guarderías para niños. También he trabajado como fotógrafo. ¿Ya que hablas sueco? Sí. ¿Nombre de tu papá? Miguel Ángel Benavides. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Angélica Loto Mayor. Está vivo. ¿Está vivo? ¿Con quién vives tú? Solo. ¿Llevas varios años en Suecia? Sí, unos ocho años. ¿Y hay que estar dispuesto a cambiar? Realmente es como una especie de incertidumbre, que no sé muy bien qué camino tomar en la vida. Tengo alguna intuición, porque pues he tenido experiencias espirituales bastante intensas, y es a través de esa intuición que las he tenido, en la mayoría de las ocasiones. Y tengo algunas intuiciones, solo que me cuesta aclararlo, me cuesta aclararlo. No sé si es por miedo. Sí. Sí. Estoy escribiendo. Aclararlo. ¿Qué más? También, cómo, es un poco más difícil de formular, pero, estas habilidades espirituales que tengo, cómo poder desarrollarlas más y utilizarlas para lo que yo siento que es ayudar a las personas. ¿Qué se supone que voy a hacer con ellas? También hay una inquietud, que más que una inquietud es como una certeza, pero, eh, pero a veces, a veces, es esto. Yo, yo estuve en comunicación con una guía espiritual, una mujer de España, por bastantes meses, y en esas conversaciones que tuve con ella, además de experiencias que yo tuve personales en mi pasado, sentía que, primero yo sentía que había como una especie de hija que me estaba acompañando, el alma de mi hija. Y esta mujer, sin yo decirle nada, pues, ella también me dijo, oye, a ti te estás acompañando un alma, y es de una hija que tuviste en una vida pasada. Y tengo esa, y he sueñado varias veces con ella, y, y, no lo sé muy bien si es que quiero asegurarme de ella, o simplemente, yo creo que ya tiene un mensaje, de alguna forma. Listo. Lo último, seguramente surjan más cosas en la terapia, pero, pues, es, ah, bueno, yo no recuerdo nada antes de los ocho años, y tuve una experiencia cercana a la muerte a los ocho años. No recuerdo muy bien cómo es, pero tuve una operación, me operaron de apendicitis con peritonitis, y antes de eso, casi no recuerdo nada de mi infancia, prácticamente nada, un par de recuerdos y ya está. ¿Y la quieres recordar? No, o sea, no es que no quiera, no es que no quiera, no, sino que si la quiere, porque supongamos, vamos a recordar cuatro años, ojo a las matemáticas que le voy a hacer sencillas, vamos a recordarle ahora cuatro años, cuatro años por 365 días, eso da un montón de días, cada día tiene 24 horas, cada hora tiene muchas experiencias. ¿A qué velocidad quiere que pasemos esos cuatro años para que lo recuerde? En media hora. ¿Sabes? Es más, es que también, por eso es que no, 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 no me acordaba de mencionarte esto, pero se me vino a la mente, se me acaba de venir a la mente, y es que realmente no es que quiera recordarlo, es simplemente que tengo la duda de por qué es que no lo recuerdo, y obviamente me surge a mí una respuesta intuitiva diciendo, no, no lo necesitas. Pasaron cosas ahí que no necesitas para nada en tu vida, y has vivido perfectamente sin ello. Pero es eso, además esa experiencia también fue bastante interesante, la de la operación y que... Y que tiene una operación de apéndice, a mi también me operaron de apéndice con apendicitis, y me sacaron el apéndice. Es como una duda, es algo que siento que está ahí, que no sé si estuve en una experiencia cercana a la muerte, que a veces viene a mi mente, y se aleja. Es extraño, es algo que no... Y estamos a la verdad, ¿qué resulta? ¿Qué más? Esto no tiene que ver conmigo, sino con mi hermana. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres, una vive aquí en Suecia, los otros dos están en Colombia. Tengo tres hermanos. Uno vive acá en Suecia. Listo. Ahora sí que me has agilado a tu hermana. Era que ella ha tenido una vida difícil y está en una situación bastante compleja. ¿Cómo se llama? Isabela. Y quisiera saber de alguna forma cómo poder ayudarla mejor. que yo, como hermano, que seguramente pueda hacer mucho más de lo que estoy haciendo. ¿Ella vive en Colombia? No, está aquí. Está aquí en Suecia. Listo. ¿Cada cuánto la llamas? A menudo y nos vemos... Me gustaría verme más con ella, ¿no? Pero los fines de semana, cada fin de semana, que la situación es complicada. Pero nos vemos cada vez que podemos. ¿Entonces la está ayudando? ¿Qué más que apoyarla en un país bien lejano? Sí. Listo, ¿qué más? ¿Y quién en tu familia tenía relación con Suecia que ustedes fueron allá? Pues, fue mi abuela, la mamá de mi papá, que vino aquí a Suecia, primero que todo hace años, hace muchos años. Después vino mi papá, y después vine yo a reencontrarlo a él aquí en Suecia. Hace bastantes años, pero volví a Colombia, volvimos juntos a Colombia, después volvimos otra vez a Suecia. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué más vas a lograr hoy? Lo que surja. Tengo, aunque yo siento que eso está bastante sanado y superado, pero pues mi infancia con mi mamá no fue la más agradable. No siento que me esté afectando mucho, pero seguramente que haya algo inconsciente, que no estoy muy atento. Pero quizás algo por ese lado. Es algo que se comparte mucho aquí en Suecia, no sé si es seguramente... Es también por influencia del ambiente, pero hay una soledad respecto al romance en mi vida, que no entiendo muy bien de dónde surge. En parte es voluntaria y en parte es involuntaria. Entonces imagínese, soledad voluntaria, porque es en parte voluntaria. Sumado a soledad involuntaria, porque es involuntaria, ¿qué va a lograr, soledad? Tiene la suma de dos. Sí. ¿A usted le gusta eso? Lo he sentido más en los últimos años, porque antes estaba ocupado con otras cosas, pero ya que estoy creciendo, quiero una familia y quiero... Entonces ahora se siente un poco más esa soledad. Sí, pero es que apenas está empezando su vida. ¿Cuántos años cree que tiene? 26. Todavía me ha faltado bastante. Por eso le dije, cree que tiene, porque yo sé que no tiene eso. Y le voy a hacer las cuentas. O sea que usted se equivocó ahora a nivel inconsciente, porque tiene menos de 26. Le hago las cuentas. A 26 le tengo que restar la tercera parte, que es el tiempo que usted ha estado dormido, porque usted duerme promedio 8 horas diarias. 8 horas es la tercera parte de un día. Por lo tanto, usted ha dormido 8 por 3, 24. Imagínese, ha dormido más de 8 años. Pero dejémoslo en 8. Hay que restarlos. No lo podemos contar. No lo podemos contar. Está dormido 8 años, imagínese. Hay que restar a lo que quede 2 años cuando usted era bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. No lo podemos contar. Hay que restar las 10 horas de vuelo de Bogotá a Suecia, porque usted estaba en un avión sentado, esperando que el avión aterricera tan pronto. No lo podemos contar. Y empieza a descontar, a descontar. Y realmente, tiempo de conciencia que usted esté activo, que usted pueda decidir, es muy poquito. O sea, apenas está empezando su vida. Le faltan 64 años todavía. O sea, que puede organizar. Mucho también. Se puede casar, se puede divorciar, volver a casar, volver a... Porque en 64 años, mucha el agua que pasa por debajo del puente en un río. Bueno, está empezando. Primero, organice su vida profesional. Asegure su vida económica, su empleo. Y ahora sí empiece a buscar, a escoger la mejor mamá para su hijo, porque tiene que escoger la mejor. No vaya a escoger una regular. Escoja la mejor. Porque va a ser la abuelita de sus nietos. Imagínese qué responsabilidad la que usted tiene. Exacto. Entonces hágale despacio. Hágale despacio. Búsquela bien. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quizás la procrastinación, la pereza. Eso sí que quitarlo. Sí. No es buena consejera. No me afecta tanto. Pero siento que a veces, por la carga general de la vida, me siento no solo cansado, sino que realmente pereza, pereza, pereza de procrastinación. Hay responsabilidades y las ignoro. Hay que quitar eso. Porque recuerde que usted está ayudando a forjar los hombres del mañana de Suecia. Usted lo está ayudando a forjar. Mira, ¿qué responsabilidad tan grande es la suya? Está ayudando a forjar los futuros suecos. Sí. Si no lo haya pensado. Sí, sí, sí. Sí, los niños me han cambiado la vida. Y usted le está cambiando la vida a ellos porque son los hombres del mañana. Y que sabemos que ahí está un político que vaya a dirigir el futuro en la nación. O muchos tipos de personas pueden salir de ahí. Eso. Y todas están pasando por usted. Y usted me está preguntando ahora que cuál es su misión en la vida. Ahí la tiene. Listo, ¿qué más? No me surge nada más. Bueno, eso resulta ahora. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela Meñita, la mamá de... Mi bisabuela Meñita. ¿Tinita? Meñita. Meñita. Con ñ, Meñita. Meñita. ¿Mamá de tu abuela? Sí. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro si es de mi abuela. Mi abuela. Ah, bueno, no importa. Ya. Con esto tengo. ¿Quién más murió? Mi abuela Estela. Mamá de mi... También de mi bisabuela, sí. Pero mamá de mi mamá. Ella también me cuida mucho. Mi abuela Estela. Mamá de mi mamá. Sí. Listo. Entonces, cierra los ojos que vas a un ensayo. A ver si puedo comer. Gira un poquito el celular. Un poquito que lo gires porque te está cortando la cabeza. Bueno, que lo gires. Es aquí. Ahí ya. Ya, eso era todo. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con el ejercicio. Es un ejercicio comprobatorio. Preparatorio. De exploración psicoemocional. Espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Si eras niño o joven. Si eras de día o de noche. Si estabas con meñita o con la abuela Estela. Y me lo dices. Uno. Dos. Si eras de día o de noche. Tres. Tres. Si estabas con meñita o con la abuela Estela. Cuatro. Tres. Tres. Hora de noche. Tres. 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 Cinco. Lo que estaba sucediendo. Ahora voy a contar de unas cinco y me dices eso que estás pensando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estaba. Era pequeño, estaba en Bogotá, en la casa donde yo vivía con mi abuela Estela. Y me estaba probando una chaqueta. Una chaqueta creo que no era mía, era creo que de mi tío y alguien más de la familia. Era como un juego. O estaba tratando de probármela para ver si me quedaba porque íbamos a salir. Yo creo que estaba más jugando que realmente probándomela. Recuerdo que estaba también mi abuelita cambiándose de ropa y me pareció muy gracioso. Estaba con un sostén y era muy graciosa la situación. Después me salí del cuarto y creo que estaba jugando. Estaba emocionado y nervioso porque íbamos a salir creo que a una reunión con alguien. Creo que era con mi abuelo Guillermo, el papá de mi mamá y estaba jugando en la sala y caminando, caminando alrededor de la casa esperando a ver cuándo nos íbamos. Yo voy a aprovechar que estás con la abuela Estela para hacerle una pregunta que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Estela, le hago una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Es muy inteligente. Dígaselo. Dígale eso que a él le gusta que se lo digan. Abuela, y además de inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieto? Es muy bueno. Dígaselo también. Está lleno de vida. Y era así desde pequeño. Era la luz de la casa. Y le quiere, abuelita, mandar un abrazo bien poderoso, de oso cariñoso. Sí. Mándele un super abrazo, abuela. Abuela, su nieto tiene intuiciones. ¿Para qué le dieron los maestros esas intuiciones a su nieto inteligente? Para saber amar. Para saber. Para saber. Para saber. Para saber. Tiene la capacidad de discernir conocimientos complejos. y todo lo lleva a saber amar mejor ¿y de qué manera puede utilizar todo ese amor para ayudar a los demás? lo ha estado haciendo pero hay un miedo en él que no le permite expresarse con total libertad entonces abuela está muy fácil usted le puede retirar ese miedo usted está dos ramas por encima en el árbol familiar le retire ese miedo abuela para que su nieto pueda expresarse y poner en acción todo ese poder que le han dado a los maestros sí entonces abuelita retirir el miedo su nieto quiere saber un poco más de un alma espiritual que lo acompaña de vidas anteriores ¿qué le puede decir usted al respecto abuela? no lo sé es un deseo profundo en su corazón y es grande ¿no? no es es grande es inmenso eso todo lo que usted le diga le aclarará lo que él quiere saber yo creo que tiene un gran poder pero se logró logró ver eso ahora Nicolás conecta en lo más profundo de tu ser con tus vidas anteriores lo más profundo los niveles profundos de tu ser regresa a esa vida si eres hombre o mujer si eres terrícola o extraterrestre no hay fronteras tú eres espíritu viaja profundo por las dimensiones del tiempo y del espacio no hay fronteras otra época otro lugar otro cuerpo será de día o de noche si eres un espacio abierto o un lugar cerrado no hay fronteras no hay fronteras Explora esas profundidades de tu ser. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Una niña? ¿Y su padre se fue? Está sola en un campo. Como al lado de una carretera. Es joven, tendrá siete años. No sé muy bien para dónde se fue. Pero creer que es una guerra. Es una guerra. ¿Quién no lo va a volver a ver? ¿Eres soldado? ¿Te identificas con el padre? Sí. Y hay una conexión muy grande con esas niñas, ¿cómo sí? Me decías que tienes que ir a la guerra. Sí. ¿Qué nacionalidad tienes? No estoy seguro si es belga o alemana. Parezco belga o alemán. ¿Cómo te llamas allí? Albert. Alfred Albert. ¿Y qué año es en ese momento, Albert? 1930 y... 38, 7, 36, estoy alistando. ¿Qué año es? ¿Algo se siente que va a suceder? Yo también. No quiero. Pero siento que es necesario que vaya. Hay una amistad que debo encontrar. Mi esposa también lo sabe. Ella sabe que tengo que ir. Eso me duele dejar a la niña. A mi hija. Mi esposa sabe... Ella es muy intuitiva. Ella sabe cosas que yo no sé. Sabía que tenía que irme y que nos volvíamos a encontrar. También le dolía la tristeza de la niña, pero sabía que... Todo era necesario. Era inevitable. Era inevitable. Ana. Así se llamaba. Olivia se llamaba a mi hija. Olivia se llamaba a mi hija. Decía. ¡ немножко! No. No. Sí. ¡ toque no! No. ¡ a mi hija! ¡ a mi hija! No. 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 mucho en esa guerra. Aquí todos somos hermanos. Y el odio corrompe la pureza y la capacidad de hacer el bien. Me acuerdo en las miradas de los enemigos al morir. Oigan perfectamente ser mis hermanos. Como amigos que tengo en la actualidad. Y son unas farsa. La guerra es una farsa, una mentira, planificada para beneficios de personas que sirven a sus propios intereses y eso los acerca a una oscuridad. Inmensa. En la vida presente. Y vela lo que está sucediendo. Y una sonrisa nos ayuda, me ayuda a mí a relajarme, pero también a entender la crueldad de todo. En él hay amor. Y estábamos juntos cuando... En las trincheras cuando nos atacaron... Él no era particularmente valiente, pero en ese momento... Alzó su arma e intentó disparar a los que venían a atacarnos en la trinchera. Y yo lo estaba observando. Lo admiraba. Pero también... Con una combinación de muchos sentimientos, uno de ellos es que yo sabía que iba a morir. Defendiéndome, defendiendo ese sitio, ese lugar. Después de eso, al ver su cuerpo ahí... Y habían disparado en el cuello y en la cara. A mí me capturaron. Creo que eran soldados franceses. No estoy seguro. Me sumen una profunda tristeza. Me veo en un campamento para prisioneros de guerra. Muchas personas ahí, muy sucias. Estábamos en un campo. Y yo estaba en depresión. Recuerdo que después de un tiempo me liberaron. Era un hombre, un joven, creo que francés, me encontró en la calle. Me encontró muy poco antes de salir, de haber sido liberado, y me disparó con una pistola en la cabeza. Lo perdoné. Lo perdoné. Tenía ir. Sí. 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 Ahora, como uno de los niños que cuidaba. Como uno de los niños que cuidado. Ahora desde esa dimensión en la que estás, ¿qué mensaje le quieres enviar a Nicolás? Es un maestro. Es un gran maestro. Todavía subele bien alto la autoestima. Y ayúdalo a que perdone a su mamá Angélica. Hace tiempo que la perdonó. ¿Tú qué quieres es darle un abrazo? Entonces, que cuando tenga oportunidad de darlo, se lo dé. Sí. Con respecto a la soledad en el romance, ¿qué le aconsejas? Está muy feliz de encontrarnos de nuevo. Y nosotros también. Bien. Con respecto a la procrastinación y la pereza, ¿cuál es tu consejo? Disculpa. Hala sobre la soledad. Es necesaria. Es necesaria. Pues, está. Está encontrando. Un conocimiento que no podría hacerlo. Que solo puede hacerlo en estos estados. En los que se encuentra cuando está solo. No necesita preocuparse sobre él. Encontrará la misma alma que ya lo espera. Muy bien. Ella también lo está esperando. Entonces, armonízale todas las energías para que él esté tranquilo. Llénalo de felicidad por todos los pueblos. Empodéralo. Es un gran maestro. Aquí lo admiramos. Llena de amor. Es su presencia llena de amor. A su alrededor. Su luz es inmensa. Es muy grande. Nos saludó como si fuésemos sus hijos y sus hermanos. Muy bien. Entonces, ¿consideras que él ya está preparado para regresar de la experiencia y continuar el resto de vida que le falta? Sobre su hija. Ella también está aquí. Es un alma muy dulce. Ponla en contacto con él para que ella lo salude. Hola, papá. Entiendo que tengas miedo. De las fuerzas que antagonizan de las fuerzas que ahora están en el mundo. Nosotros lo entendemos. Pero tú sabes qué hacer. Tú sabes cosas. Tú sabes. Un conocimiento. Que vas más allá del tiempo y del espacio. En esta gran época. Un inmenso cambio. Es guiar Aquellos Que esperan un reencuentro con la luz Y una calma Para sus almas Pues Hay cosas Que se aproximan Que se aproximan Hay eventos que se aproximan Y él lo sabe Incluso sabe Lo que vendrá más allá de esos eventos Sabe Un secreto Muy profundo Muy profundo Y divino Que son ciertos Que son ciertos Ciertos Almas Saben Saben Él Él ve la divinidad Y la divina lo ve a él Son íntimos Son muy íntimos Son muy íntimos En el interior Tuviste contacto Con hermanos del cosmos De otros universos Sí, aquí estamos Muy bien Aquí estoy Entonces transmite Todo ese conocimiento Para compartirlo Cómo eran ustedes De dónde son Habitualmente Qué hacen Cómo se comunican Toda la información Que puedas dar Me recordaba esto Esto Esta belleza Que hay en tantos mundos Que también hay en este En este mundo Es muy verde No hay mucha agua Pero es verde Esta es Elevado Está siendo Guiado Por grandes fuerzas Universales Es muy hermoso Es muy bello En el norte Hay Hay auroras Auroras De color violeta Y naranja Y rosa Y un turcos Que sana el planeta Es muy bello Estoy en un planeta Muy lejano Muy lejano Muy lejano Es una estrella Hermana De esta estrella Eso significa que Hay una conexión Entre ellas Entre ellas En un En una dimensión En una realidad En una dimensión Donde todas las estrellas Están unidas Donde todos los planetas Están unidas Y se comunican Entre ellas Son grandes Maestros Que Se rigen Ante las leyes Y los deseos Del creador El planeta tierra También Y es un planeta Muy especial El planeta tierra Muy especial Aquí Aquí hay almas De todo tipo De todos lugares Vienen a experimentar Y también Vienen a A llenarse de amor Es muy complejo Ahí Es Como una Membrana Una Conexión De neuronas Es exactamente Lo que decían Los maestros En el pasado Como es arriba Es abajo La conexión De neuronas En el cerebro humano Es una Expresión A macroescala De la conexión Entre mundos Sistemas Nuestra Conciencia La que nos dice La que nos guía La que muchas veces Ignoramos La que nos guía Cuando Hay algo Que debemos evitar Algo que debemos hacer Es la voz De nuestro Creador Es la voz Del creador Es su expresión En esta dimensión Es la manera Más íntima De conectar con él Y él nos habla Constantemente A todas horas La conexión No se pierde Se puede Se oscurecer Pero nunca se rompe Pero nunca se rompe El creador Nos indica Muchas cosas Que caminos tomar Y eso depende De cada quien Es muy hermoso Lo que hace Con los niños Las almas Las conciencias Que nosotros Ustedes aquí En la tierra Ven Distinto Las personas Con autismo Y con divergencias Él las guía Las guía Muy íntimamente Porque el camino Que ellas tienen Es para él Dirigir Nosotros no entendemos Ustedes aquí en la tierra No entiendan Porque son así En el futuro Lo entenderán Pero por ahora Ustedes que Escuchen esto Y tienen Aquellos Aquellos hijos Y parientes Con estas divergencias Deben saber Que Dios Los está guiando Que es el creador El que pone la mano En sobre sus corazones Y los guía Ellos no ven La realidad Como nosotros La percibimos Muchas personas No ven la realidad Como muchas otras La ven Es algo natural En el universo Es todo un Escalón Algunos están Algunos están En escalones inferiores Y otros En superiores El escalón El escalón final Es una ilusión Pero Está íntimamente Relacionada Con El entendimiento Que todo Es amor Incluso la maldad En escalones superiores En escalones superiores La maldad Y el bien Se logra Comprender Que son Mandatos Son creación Del creador Son una dualidad Necesaria Necesaria Los escalones superiores No hay maldad Ni bien Solo hay Intuiciones Que vienen Desde el creador Que nos indican Que debemos hacer Algunos deben ayudar Y guiar Algunos deben Reencarnar Por ejemplo En la tierra Para tener Experiencias únicas Ya sea En dolor O en armonía Muy bien Considera entonces Que Nicolás Ya esté preparado Para regresar Acá Al plano terrícola Y continuar Su misión Hay una pregunta ¿Cuál? Te pedimos Que nos hagas Más preguntas Sí ¿Ustedes son violentos O pacíficos? Pacíficos Pacíficos Nos encargamos De De guiar A muchos mundos Uno de ellos Es la tierra ¿Ustedes tienen ¿Ustedes tienen control Sobre la tecnología? Estamos en un periodo Donde Cada vez La usamos menos Incluso para viajar Viajamos con la mente Una conexión Una conexión en el universo ¿Ustedes tienen control de la telepatía? Sí Es muy fácil Nosotros nos Comunicamos a través de la telepatía Y más allá de la telepatía Ya estamos dejando ese periodo Estamos comunicándonos a través de la intuición De la energía En la energía Es un idioma Como el conocimiento es un idioma Que se puede transmitir Esa energía es un idioma también Y estamos empezando a Estamos recibiendo ayuda de muchos seres En nuestro planeta Para Avanzar a esa nueva etapa Estamos en un periodo de mucho conocimiento Y de muchas puertas que se abren Sobre el control de la materia Igual que la telepatía Es una habilidad innata En los seres Solamente que en distintos En distintos niveles Los animales De todos los planetas Incluso de la tierra Se comunican a través de una especie de telepatía Que se rige Que se rige A través del comando De la tierra La tierra es una conciencia Y les enseña a los animales A través de Siglos y siglos Que es Como deben comportarse Como deben Existir Yo observo que en la tierra Falta armonía A nivel de vida A nivel de vegetales Y plantas Y animales Plantas y animales En el sentido Por ejemplo Las hormigas Caminan por la tierra Tienen sus hormigueros Tienen sus caminitos Por donde van Pero pasa el caballo Pasa la vaca Pasa el ser humano Y cuántas hormigas Pisa Cuántas hormigas Deja Minus válidas Les destroza Sus extremidades Con una sola pisada Igual sucede Con las cucarachas Igual sucede Con las serpientes El tigre El tigre ataca El cervatillo El cervatillo Se come la hierba Al comerse la hierba Pues también Se come un gusanito Un grillo O sea Falta como cierta armonía Cierta coordinación Que me hace suponer Que esto acá Es como una granja De experimentación Donde hay seres Muy evolucionados En el sentido De inteligencia creativa Y crean Diferentes formas De vida Ya sea Para competir Entre ellos A ver Quien crea La mejor forma De vida O Para escoger Por depuración Por filtro natural Cuáles habrán De quedar No sé Con qué finalidad Estoy especulando Te pregunto Hay muchos Matices Y mucha Información Te puedo decir Que lo que sucede En la tierra Sucede en muchos Otros planetas Y es natural Hay Cuando Esto sucede En el futuro De la humanidad Cuando Se logra Una conciencia Más elevada Se entiende Se comprende Que esa Ese orden En la naturaleza Es divino Es hermoso Hay una Hay una Complicidad inmensa Una complicidad inmensa Todos esos animales Se comunican Entre ellos Y se rigen Por leyes Que el creador Ha impuesto Como humanos Todavía están En una etapa Muy primitiva Aunque evolucionando Cada vez Más rápido Pero cada vez Más lento Hay una batalla En sus corazones Entre el bien Y el mal Más Concretamente Entre el miedo La duda Y la humildad Que los acerca Al amor Porque para Llegar al amor Se necesita Humildad Humildad Para aceptar Errores Humildad Para aceptar Que no Nadie es perfecto Por lo menos No En esta Expresión Física Pues cada Cada una De sus almas Es perfecta Y hace Lo que Debe hacer En este cuerpo Incluso En la Maldad Maldad Más profunda Se puede Transmutar Esa maldad Y eso es lo que Deben ahora mismo Buscar Y lo encontrarán Pero primero Deben suceder Ciertos eventos En la tierra Para que todos Comprendan Que son hermanos Para que todos Comprendan Que solo La verdad Y el amor Puede guiarlos Para transmutar Esa energía En sus vidas Personales Hay una pregunta Que la humanidad Se hace ¿Qué sentido Tiene vivir? Y si vivir Tiene sentido Entonces ¿Para qué Está el morir? Esta respuesta La han encontrado En muchos otros sitios En los egipcios Por ejemplo En civilizaciones Muy antiguas Y hasta en sus En los pocos Chamanes Que aún quedan En la tierra La muerte Es una ilusión Que solo se vive En el cuerpo físico Si Duele En algunas ocasiones En muchas otras No Y cuando dejen El cuerpo físico Su luz Volverá A una especie De valle Una especie De dimensión Pueden verlo Como un valle Esto es metáfora Pero Al utilizar La metáfora valle Se quiere decir Que es muy hermoso Que hay una gran paz Volverán allá Reencontrarán Con sus seres queridos Y con los que Deban encontrarse Incluso con gente Que odiaban O que les hizo el mal Se reencontrarán Con ellos Algunos Se abrazarán Otros Planificarán Otra vida Para reencarnar Y solucionar Aquellos problemas Otros Simplemente estarán listos Para continuar Ayudando Guiando Y amando En otros Sitios En otras dimensiones ¿Qué sentido Tiene vivir Exactamente Es Lo sienten En algunas ocasiones Ustedes Los humanos Lo sienten Lo sienten En algunas ocasiones Esa profunda Dicha De la vida Lo que sienten La belleza Que también El creador Siente La belleza De la existencia De que todo De que está De que la creación Es bella De que la creación Hay mucha Hay mucha Belleza Lo sienten Cuando acarician Sus mascotas Lo sienten Cuando Ven un paisaje Hermoso Lo sienten Cuando Caminan Y se despejan Y sus mentes Se despejan Gracias a La energía De la naturaleza Gracias A respirar Aire Aire fresco Ustedes Sienten Esa belleza Y la van A seguir Sintiendo Y en el futuro Cada vez más Y cada vez más Hasta el punto En el punto En el que Comprendan Que deben Proteger Y alabar Esa belleza Y ahí Sabrán Cómo Proteger Y cuidar Al planeta Ahí sí estamos De acuerdo No estamos Cuidando Este planeta Algunos Los intentan Y otros no Hay fuerzas Poderosas Poderosas Porque Infligen Miedo Poderosas Porque Utilizan La incertidumbre En la duda Para que Sus mentiras Puedan Florecer Esas fuerzas No quieren Cuidar El planeta No por No por amor Sino por Beneficio Beneficio No de ustedes Seres humanos Sino de otras razas Que están en contacto Con su planeta Ellos Ellos Han Creado Manufacturado Ideologías Filosofías Las han tratado Las intentan De Evitar Y desaparecer Ahora mismo Hay una Que está afectando Muchos Hogares Muchas familias Y está afectando De gran medida A muchas A muchas A muchas Psyques A muchas Personas Que es la Ideología De género Es muy Perigrosa Hay una Gran Verdad En ella Pero hay una Gran mentira Y una Farsa Y están Utilizándola Para quebrantar A las siguientes Generaciones A estas Generaciones Para volverlas Dóciles Ante la Maldad Ante Ante Su Odio Ante el Resentimiento Quieren Volver Resentidas Ante el Mundo Para desear Su Destrucción También Hay poderes Muy Hay seres Humanos Que están Vinculados A poderes Y a fuerzas Muy oscuras Que quieren Utilizar Que están Utilizando Con éxito En algunas Partes Esa Ideología Para Aprovecharse De la Inocencia De los Niños Y abusar De ella De muchas Maneras Estas Fuerzas Están Siendo Contrarrestadas Pero Siguen Teniendo Un gran Control Sobre El Planeta Porque No solo Tienen No solo Conocen Los Secretos De la Energía Y pueden Utilizar Esa Energía Para Manipular Las mentes De las Personas Con sus Rituales Que tanto Ven ustedes En la Televisión Para provocar Un gran Una gran Amalgama De De Cosas Son Rituales Poderosos De Energía Como también Hay rituales Para el Bien También Los hay Para el Mal Lo que Ustedes Ven Mucho De lo Que Ustedes Ven No todo Pero mucho De lo Que Ustedes Ven En la Televisión Las Grandes Ceremonias De Eventos Importantes En el Mundo Son Rituales Mucho Es Basura Que Cantidad De Basura Transmiten Por Televisión Y También Por Internet Si El Ustedes Encontrarán A través De La Inteligencia Artificial Y Tecnologías Que Están Por Venir Un Gran Una Gran Utilidad En Internet Por Lo Menos En Esa Tecnología Pero Por Ahora Se Está Utilizando Para Manipular Para El Mal Y A qué Me Refiero Con El Mal Para Crear Discordia Entre La Humanidad Los Están Preparando Para Un Evento Que Se Acer Y Cuanto Más Discordia Y Odio Haya En El Planeta Mejor Se Cumplirá Su Plan Ellos Da Cierto Pesar Porque No Conocen Que Es Amar Al Ser Humano Pero Ya Muchos De Ellos Están Perdidos De Los Que Se Gobiernan Su Mundo Se Han Perdió En El Placer Que Es Tan Fácil Perderse En El Placer En Perdió En El Placer Y En El Poder El Poder Corrupto Estás Estás Los seres humanos Que Prácticamente Se han Convertido En Mensajeros Del Mal En Entidades Del Mal Están Siendo Manipulados Y Guiados Con Habilidades Psíquicas Como La Que Muchos Humanos Poseen Y Son Ridiculizados Por Ellas Como La Habilidad De Sanar De Sanación Con Las Manos Eso Solamente Es Energía Que Armoniza La Energía Del Cuerpo Todos Los Órganos Están Vinculados A Energías La Energía Del Cuerpo Y Se Pueden Armonizar Sanar Incluso Manifestar Se Pueden Hay tantas Cosas Que Ustedes Humanos Pueden Hacer Que Muchos Planetas Están Los Admiran Los Admiran De Una Manera Muy Hermosa Ustedes Tienen Un Arte Único Muy Especial En Universo Y Su Planeta También Es Muy Especial En El Universo Es Muy Azul Es Muy Hermoso Lleno De Vida De Vida Que Planetas Ustedes Lo Están Destruyendo No Destruyendo Lo Están Lastimando Si Siguen Por Un Camino Que Estos Gobernantes Quieren Convertir A Su Planeta En Una Granja Para Esos Seres De Otros Planetas Que Intentan Apoderarse De Él Como Lo Han Hecho Con Muchos Otros Planetas Como Y Como No Han Podido En Muchos Otros Pero Pero Si Siguen Otro Camino Que También Está Al Frente De Ustedes Y Que Por Muchas Personas Están Luchando Auténticamente Y Sincero Y Sinceramente Por Ese Camino Convertirán Su Planeta En Un Vergel De Vida Con Una Hermosura Casi Incomparable En El Universo Oran Convertirse En Hermanos Y Grandes Guías Para El Universo Sobre Estos Gobernantes Todavía Tienen Poder Pero Ese Poder Lo Consiguen A Través De Esas Energías Que Manejan Energías Oscuras Y Por Supuesto Que Utilizando El Miedo Y La Inseguridad Pero Hay Cosas Que Se Les Están Saliendo Del Control Porque Hay Una Gran Ola De Luz Luchando A Favor De Ustedes En Contra De Ellos Están Perdiendo El Control En Muchas Partes Pero Todavía Lo Obtienen De Muchas Otras Y Están Tratando Casi Desesperadamente Porque Ellos También Tienen Miedo De Las Consecuencias De No Cumplir El Plan Pues Ese Plan Está Ligado A Estas Entidades A Estos Seres De Otros Planetas De Otros Mundos Y Si Ellos No Cumplen Con Esos Con Ese Plan Esas Entidades Velarán Más Por La Destrucción Del Mundo Que Por Su Control Estos Gobernantes No Les Importa Eso Aunque Si Les Da Miedo Por Es Pues La Destrucción Del Mundo Significa La Pérdida Del Control Del Mundo Pero Lo Que Realmente Les Preocupa Es Que Esas Entidades Esos Seres Les Van A Crear Un Sufrimiento Inimaginable Ustedes Pueden Hacer Mucho Con El Amor Y El Perdón Con La Humildad Ustedes Todos Ustedes Sentirán El Llamado Cuando El Corazón Les Diga Esto Es Incorrecto Esto Es Malévolo Y No Debo Hacerlo Ese Será El Llamado Y Tienen Varias Opciones Una De Ellas Es Callarse No Convertir Esa Maldad En Palabras Porque Las Palabras Tienen Poder Cuando Sientan Cólera O Resentimiento O Odio Quizás A veces Muchas Muchas Veces Es Mejor Guardar Silencio Y Esperar Muchas Otras Muchos De Ustedes Tendrán La Fuerza Para Contrarrestar Ese Miedo Ese Odio Ese Resentimiento Y Poder Transmutar Pues La Energía Son Es De Dos Polos Y Se Puede Transmutar Los Sentimientos Son Energía Y Se Pueden Transmutar Si Ustedes Sienten Miedo Pues Se Puede Transmutar En Valentía Si Ustedes Sienten Odio Se Puede Transmitir En Humildad Si Sienten Miedo Si Sienten Todas Estas Emociones Se Pueden Transmutar A su Contraparte Muy Bien Entonces ¿Consideras Que Nicolás Ya Está Listo Para Ser Semilla Contribuyente A esos Cambios ¿Te Te encargas Tú De Regresarlo Bien Empoderado Bien Positivo Bien Optimista Autoestima Bien Alta Si Yes O Good Yo Como se dice Aquí en Suecia Sí Muy bien Entonces Procede Voy a hacerlo Ya Vuelto Muy bien Ya Puedes Abrir Los Ojos Tomar El Control Y Continuar El Resto De Tu Vida No te pregunto Que mensajes Tienes Para Los Humanos Porque Ya Lo Viste ¿Cómo Te Sientes Rejuvenecido Entonces Permites Compartir Espiritualmente Permites Compartir Esta Experiencia Con Otros Rejuvenecidos Sí Bueno Tu Película Quedó En el Chat De Sky Perfecto Ahí La Puedes Descargar Ahí La Puedes Descargar Con Botón Derecho Del Mouse Aparece Una Opción Que Dice Guardar ¿Cómo? Estoy En el Teléfono Ah Bueno Entras Desde Un Computador U Ordenador A Sky La Película Permanece Ahí Durante Un Mes En El Teléfono La Puedes Ver Pero En El Ordenador La Puedes Descargar Perfecto Gracias Maestro Aurelio Auf Wiedersehen Tschüss Yo no hablo sueco Me despido El alemán Adiós 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 Un placer Adiós 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 Gracias por ver el video.